A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida A orillas del río Brabón, en una hacienda escondida